Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás Y te lo dicen, no sé ver Cómo poder saber si te amo, si la vida que he llevado no nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecés, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser Vemos un corte a todos, empecemos mañana, un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás Para todos los amigos, de parte de lo ser, con mucho cariño Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecés, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser Vemos un corte a todos, no puede ser, con mucho cariño Vemos un corte a todos, empecemos mañana, un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecés, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser Vemos un corte a todos, no puede ser, con mucho cariño Vemos un corte a todos, empecemos mañana, un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás Donde tú te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás